El Gobierno andaluz ha presentado hoy el Plan de Playas Seguras, con el que se unifican los proyectos de seguridad y salvamento de las playas de la comunidad y se apoya a los ayuntamientos en la implantación de medidas para adaptarse al COVID-19. En total la Junta de Andalucía invierte 34 millones y medio de euros en este plan pionero entre material y auxiliares de playa para trasladar el mensaje de que tenemos las playas más seguras de España. Entre las medidas se encuentra la contratación de 3.000 auxiliares de playa destinados a controlar el aforo e informar a los bañistas para evitar contagios. No solamente con la adquisición de materiales de primerísimo nivel que garantizan aún más la seguridad, sino también con la incorporación de más personas para poder llevar a cabo esta labor de apoyo para luchar contra el COVID. Este plan contribuye a garantizar la seguridad de la costa andaluza. Una apuesta por el turismo a las puertas de la temporada de verano.